El tema de la ciberseguridad se ha convertido en un elemento crucial, un elemento que preocupa no solamente a los técnicos, sino también a los consejos de administración, por el nivel de afectación que tienen todos los ataques en el día a día, en el prestigio y sobre todo en la sostenibilidad de las compañías. El modelo del crimen bajo modelo de negocio se ha convertido en un estándar, ataca a las empresas, ataca a los gobiernos, es una fuente de preocupación y de incertidumbre y la gestión de los riesgos globales se han convertido en riesgos potenciados por el entorno de Internet, tenemos problemas de adecuación sobre lo que es la parte de los temas normativos, cumplimiento normativo muy amplio y sobre todo lo que existe es alto grado de impunidad. Lo que es la parte del entorno del riesgo empresarial son los riesgos fundamentales con los que estamos potenciándolos o se están potenciando a través de los delitos, a través de Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!